Muy buenas familia, como estáis y bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo reto, a algo que vuelva a ser épico y legendario Vamos a crear junto a ChatGPT a los nuevos personajes de Inazuma y Leve Bueno pues ya estamos aquí en ChatGPT, estamos en la versión 3.5 vale Y para desbloquear lo que viene a ser la función de Dalí, que es la inteligencia artificial que se incluye en ChatGPT para poder generar imágenes Necesitamos la versión 4, que pasa que esta versión es de PAP Y bueno, pues que ha pasado también, que el tito simbol se ha dejado para vosotros sus 20 pavazos para tener el ChatGPT Plus Ahora la pregunta es, ¿podrá esta inteligencia artificial hacer personajes de calidad? A ver, la he estado probando un poquito antes de hacer el video con otras cosas que no son de Inazuma Y en principio tú le puedes adjuntar una imagen como la que hemos puesto aquí y decirle Créame un jugador alternativo que fuese carismático, que tuviera un aura épica y que fuera capitán Además, me gustaría Vale, no, no me gustaría nada porque le hemos dado OK sin querer Ahí lo tenemos, creando, creando, vale, a ver Madre, ¿pero qué es esto? Pero, 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 porque tenemos a Digref aquí tío Me gustaría que fuese estilo anime Vale, creatin, no sé lo que me va a sacar ahora Porque es que la verdad es que después de esta tremenda mierda que parece una skin de Fornite Ojito, ojito Oye, esto es otra cosa ya, eh Vale, vamos a hacerlo aún más épico Vamos a hacer una especie de Sean Frost mezclado con Antonio, ¿vale? Que tuviese el pelo blanco y los ojos color naranja Modo Aiden, ¿vale? Vamos a ver ¡Hostia! ¿Qué dices tío? ¡Qué guapo! ¡Eh! ¡Y el pasarete de España! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, 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 bueno O sea, tiene un toquecito así Es rollo Aiden Además tiene el pelito El pelito es como, como el de Antonio tío Es brutal Vale, ahora la pregunta es ¿Cómo llamaríamos a este personaje? Podríamos llamar Shiro Tora Que traduce aproximadamente como tigre blanco Bueno, 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 bueno No, me encanta, me encanta, me encanta Vamos a probar ahora con una imagen de La típica imagen esta de Mark y Axel dándose la mano Créame una alternativa En la que los personajes tengan un aura mística Vamos a poner aquí literaria El estilo de dibujo Como el de la anterior Que creo que está muy, muy conseguida Vale Buah, se lo he puesto en mayúsculas Le grito, le grito Vamos a ver qué sale Bueno, 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 pero Oye, oye ¿Qué es esto? También te digo Eh, lo de que vaya con la camisita de la playa de Hawái Me parece otro nivel, eh Me puedes crear otra alternativa Coma, pero esta vez Que las auras sean épicas Es que, tío, lo épico siempre renta Que un personaje sea rubio Y otro moreno Vamos a intentar O sea, lo que intento con esto Es emular al máximo esta foto Pero, pero, gente Por ahora esto va ganando, eh Acabamos de crear al hijo de Antonio Y nos la pela totalmente Ojo, a ver qué sale ¡Hostia, qué guapo, tío! ¿Qué dices? Bueno, 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 bueno El delantero de fuego Y este tío Que, que El delantero eléctrico, ¿no? Es un rollo Zenitsu de Kimetsu no Yaiba Me gusta, tío Vamos a ver si consigue que se choque en las manos No sé si me mantendrá el diseño Bueno, bueno A ver En qué momento Nos hemos transportado a Haikyuu ¿Qué nombre les pondrías A los jugadores De la penúltima imagen? Bueno, bueno, bueno Va a tres por hora Va a tres por hora Espérate que va a tres por hora A los jugadores de la penúltima imagen Podríamos darles nombres Que reflejen su intensidad Y carácter épico Al jugador rubio Lo podríamos llamar Daiki Hikari Daiki Donde sugiere grandeza O nobleza Y Hikari Significa luz En japonés ¡Uh! Me gusta, me gusta Al jugador moreno Podríamos nombrarlo Ka Ka, ka Por favor, sigue Kuro Tatsuya Significa negro Cabello oscuro Y Tatsuya Competitividad Bueno, 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 bueno Imaginaros a Este tío Kuro Es buenísimo, tío Vale, jugador alternativo Al que aparece en la imagen Que fuese carismático Que tuviera aura épica Estilo anime Y el estilo de dibujo De Inazuma Eleven Pero puesto ahí en plan Pa' que no se entere Vamos a ver lo que saca Porque además es Haru Con la capucha Puede ser legendario, eh Venga, vamos a hacerle El trabajo aquí, giro Vamos a sacarle A su jugador franquicia ¡Ah! Un poco raro La verdad Un poco raro La pregunta es Si le metemos Esto mismo A una imagen De Paquito Así de épica ¿Qué me va a sacar? ¡Ojo! Que la ha creado muy rápido, eh ¡Oh! ¡Está guapo, tío! Parece Eren Es un rollito Eren, eh Vamos a afinarlo más A ver, para que se parezca a él Vale, rollo que sea su hijo O algo así Me gustaría que Laura Fuese morada Y la equipación Blanca Y negra Con una W En el centro Me gustan los ojos estos Así en plan Azulito Como el mechón, tío Es brutal, eh ¡Ojo! 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 A ver ¡Hostia! Es que, tío Me gusta Me gusta El estilo de dibujo de esta ¡Puf! Pero este aura Es la clave Este aura Es la clave ¿Me puedes poner al personaje De la primera Imagen Que me has Hecho Con el aura De la segunda? Venga, márcatela Márcatela, chat, tío Márcatela, por favor Vamos a ver ¿Qué es lo que me crea? No sé O sea, no tengo muchas expectativas En este, la verdad Pero bueno Si consigue combinar los dos ¡Buf! Tendríamos otro Otro jugón Al que ponerle nombre, eh Literalmente Bueno, espera, espera Espera, espera Espera, espera ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver El estilo Un poco pocho Sinceramente Me quedo con esta barbaridad Me lo voy a descargar Se la voy a pasar Y le voy a preguntar por el nombre ¿Qué nombre Le pondrías? ¡Ojo! Un nombre adecuado Para este jugador Puede ser Raging El dios del trueno Este tío Este tío Se fumó unos porritos Tío Que me encanta Vale, por último Vamos a ver Lo que me saca Mi primo Porque esto puede ser La próxima imagen Del canal ¿Ojo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que parezco un transformer Vale, ya como último intento Vamos a intentar Es que esta imagen me encanta Tío Ojalá me sacara Chocándose las manos A dos personajes Súper carismáticos Vamos a ver lo que saca Vamos a darle un chance Tío Oye, oye, oye Oye, no está mal ¿Eh? Espérate Aún mejor Me gustaría Que los personajes Tuvieran las manos Igual que en la imagen Original Y que fueran Muy carismáticos Va a ser la última Vamos a ver lo que saca A ver A ver No está mal ¿Vale? No está mal Pero buf, 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 buf Podría ser mejor, ¿eh? Podrían estar Chocándose Las manos Ojo La está creando Vale, a ver que me saca La está creando